¡Wooow! Pasa impresa un lado ¡Opé! ¡Vale a vacilar! ¡Aaah! ¡Dame más gasolina! ¡Aaah! ¡Ci-¡Dame más gasolina! ¡Vale a la pinta la gasolina! ¡Dame más gasolina! ¡Dame más gasolina! ¡Oh no 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 no! ¡Oh no no! ¡Dame más gasolina! ¡Ella prende la turbina! ...No excrimina! ¡No se pierde en mi parte de la madrecina! ¡Exacta cicala pa' con la espina!